Lamentable conflicto bélico, que insisto, el primer costo más fuerte es el de las vidas humanas que se pierden, puede llevar además a un incremento de los precios internacionales de los fertilizantes, como se espera que suceda, ¿no? Se sabe que Rusia es un productor de gas muy importante, principal exportador mundial de uria, entonces el gas es un activo fundamental para la producción de fertilizantes. Entonces, esto también puede afectar, por ejemplo, la producción de fertilizantes en Europa. ¿Por qué? Porque si los europeos no tienen gas o andan cortos en su abastecimiento interno de gas, bueno, ya ha pasado el año pasado, muchas plantas en Francia, por ejemplo, no podían operar, estuvieron semanas cerradas porque no estaban abastecidas de gas. Esto puede redundar también en una menor producción agropecuaria europea, un factor de presión adicional sobre los precios, pero en un contexto complejo, de menos oferta, un contexto que no es deseable, de alguna manera, en este sentido. Por eso la necesidad de la Argentina de priorizar su abastecimiento interno de fertilizantes cuanto antes para poder avanzar en sus cosechas.